Entonces vamos a hacer lo que hacíamos en estática. Lo primero que hacíamos era el famoso diagrama de fuerzas. Entonces yo pregunto, ¿cuántos diagramas de fuerzas hay que hacer en este problema? Dos. Tres. Dos. Tres, por ahí. A ver, doce. ¿En dónde hacemos los diagramas de fuerzas? En los cuerpos. Efectivamente, en los cuerpos. Pues recuerden que cuando tengamos varias cuerdas o varias cuerdas que converjan a un punto común, en ese punto común también elaboraríamos un diagrama de fuerzas. Listo. Entonces en este caso son solamente, como pueden aparecer una sola cuerda, haremos los diagramas de fuerzas sobre cada uno de los cuerpos. Es decir, sobre el cuerpo M1 y el cuerpo M2. Entonces dígame, analicemos el cuerpo M1. ¿Cuáles fuerzas están actuando sobre M1? ¿Cuál es el peso? La fuerza. Muy bien. Desde el centro de gravedad y dirigido hacia el centro de la Tierra, estaría actuando el peso del cuerpo 1. ¿Y quién me dice cuánto valdría el peso del cuerpo 1? Si la masa 1 es de 6 kilogramos, ¿cuánto valdría? 60 N. 60 N. Efectivamente, porque cogemos y multiplicamos la masa, que son los 6 kilogramos, y lo multiplicamos por la gravedad. Recuerden que estamos trabajando con un valor de la gravedad promediado o aproximado de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Ya tenemos dibujado el peso del bloque 1. Miren desde dónde se dibuja. Desde el centro de gravedad del bloque de 6 kilogramos. ¿Cuál otra fuerza actúa sobre este bloque M1? La normal. La normal, muy bien. Recuerden que la normal siempre se dibuja perpendicular a la superficie de apoyo. Entonces, aquí tenemos la normal que está actuando, pero sobre el cuerpo número 1, normal 1. ¿Cuál otra fuerza actúa sobre M1? La fuerza de rozamiento. ¿Hacia dónde iría la fuerza de rozamiento? Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, acostumbren siempre a dibujar primero las fuerzas de acción. Ojo que la fuerza de reacción aquí, aquí la fuerza fixa sería una fuerza de reacción. Aquí, ¿quién es la que trata de mover este bloque? La tensión. Eso. Entonces, más bien dibujamos primero la tensión en la cuerda. Entonces, desde el punto de contacto entre el bloque y la cuerda, es decir, a partir de este punto y sobre la misma cuerda, dibujamos este vector que corresponde a la tensión en la cuerda, que es la que trata de jalar el cuerpo hacia la derecha. Entonces, miren que si esto hubiese sido el caso A, que es cuando no hay rozamiento, pues aquí, así que haría el diagrama de fuerza para el cuerpo 1. Pero como estamos en el caso B, que es cuando existe un coeficiente de rozamiento, entonces acá en la parte inferior se va a producir, y miren acá, en la parte inferior, exactamente en el sitio donde se tocan el bloque y el piso, estaría la fuerza de rozamiento. Pero esto sería la fuerza de rozamiento que actúa sobre quién? Sobre el cuerpo 1. ¿Faltará alguna otra fuerza sobre el cuerpo número 1? O ya las tenemos todas. Como que ahí están todas, ¿sí o no? Bueno, vámonos al cuerpo número 2. Entonces, ¿cuáles fuerzas están actuando sobre el cuerpo número 2? Recuerden, acuerden, primero dijimos las de acción. Desde el centro de gravedad y dirigido hacia el centro de la Tierra, estaría actuando el peso del bloque número 2. Que como la masa es de 4 kilogramos, a multiplicarla por la gravedad nos daría un peso de 40 newton. Listo. ¿Cuál otra fuerza actúa sobre el bloque M2? La tensión. La tensión en la cuerda, que recuerden ustedes, la dibujamos desde el punto de contacto entre el bloque y la cuerda y sobre la misma cuerda. Y resulta que como esta cuerda es la misma, mire, esta cuerda que sostiene M2 es la misma que se encuentra atada a M1, pues estamos hablando de la misma cuerda. Por lo tanto, no es necesario llamar a esto tensión 1 y tensión 2. ¿Listo? Bueno. Y así nos quedaría el de gramos. Ahora la pregunta del millón. ¿Esto para dónde se está moviendo? ¿Para dónde creen que se mueve este sistema? Porque mire que lo están viendo. Lo están viendo es que calcule la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda en los siguientes casos. Entonces, si me dicen que se está acelerando es porque se está moviendo. ¿Para dónde creen ustedes que se mueve este sistema? Profe, pues para el primer cuerpo se mueve hacia la derecha en el eje X. Ajá. O sea que M1 se movería hacia la derecha por efecto de la tensión, porque es la que lo está jalando. Entonces, lo que obligaría a que M2 se mueva hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, vamos a colocar aquí sobre la polea el sentido del movimiento, tanto de la polea 1 como de la polea 2, del bloque 1 como el bloque 2. O sea que el sistema se movería en este sentido. ¿Listo? Y como los dos cuerpos se encuentran atados por la misma cuerda, ojo, es la misma cuerda que es inextensible. Es decir, que ya no es como un resorte que se estira y se encoge. Entonces, aquí tendríamos, estaríamos hablando de la aceleración que experimentan los dos cuerpos. Listo. Ahora, este movimiento que yo acabo de representar aquí con esta flechita verde, que es el sentido hacia donde se mueven los cuerpos. Recuerden ustedes que es el sentido que vamos a tener en cuenta cuando estemos dibujando el sistema de referencia para colocar los signos sobre cada eje cartesiano. Bueno, ahora sí, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por la masa M1 o por la masa M2? La M1, ¿prope? Por la M1. Bueno, listo. Entonces, ¿qué seguía después del diagrama de fuerzas? El DSL. El DSL. Entonces, vamos a hacer por acá el diagrama de cuerpo libre. En este caso, ¿para quién? Entonces, vamos a decir aquí que es para la masa M1, que es igual a 6 kilogramos. Y recordemos que el diagrama de cuerpo libre no es más que volver a dibujar ese bloquecito tal y como aparezca en el gráfico original. Entonces, volvemos a dibujar ese rectángulo. Y le volvemos a representar todos los vectores que aparecen indicados en el diagrama de fuerza. Entonces, aparece por acá la parte inferior. Esta que es la fuerza de rozamiento 1. Fuerza de rozamiento 1. Por acá, desde el centro de gravedad dirigido hacia el centro de la Tierra, estaría el peso número 1, que ese ya lo conocemos, 60 N. Hacia la derecha aparece la tensión en la cuerda que no conocemos. Y verticalmente hacia arriba, nos quedaría la normal que actúa sobre el bloque número 1. Listo. Y recordemos, voy a colocar entonces con una flechita aquí, el vector que me indica hacia dónde está moviendo. Entonces, este bloque M1 se estaría moviendo hacia la derecha. Entonces, ahí con verde, estoy representando el vector que me da la aceleración del sistema. Listo. Ya hemos hecho el diagrama de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre para M1. Listo. ¿Qué más le hacemos a este diagrama de cuerpo libre? Ahora, ¿qué sigue? El plano cartesiano, prueba de trasladar la fuerza a un plano cartesiano. Listo. Entonces, vamos a dibujar un plano cartesiano. Lo vamos a dibujar aquí al frente. Entonces, tenemos por acá este que sería el eje X. Recuerden que el eje X siempre se dibuja paralelo a la superficie sobre la cual se encuentra apoyado el cuerpo. Y pues, perpendicular a él se encontraría el eje Y. ¿Qué le faltaría a este sistema de referencia que he representado aquí? Los signos. Los signos. Entonces, mire que esta flechita verde me indica hacia dónde se está moviendo el bloque M1. O sea, que el bloque se está moviendo es hacia la derecha. O sea, que hacia la derecha el sentido va a ser positivo. Luego, hacia la izquierda, negativo. ¿Verticalmente hay movimiento para M1? No. Por lo tanto, en el eje Y ustedes pueden colocar los sentidos como ustedes quieran. Y ya lo siguiente es trasladar todos esos vectores. Y recuerden que todos los vectores se dibujan desde el origen. Es decir, que se dibujan como vectores concurrentes. Entonces, nos quedaría hacia la derecha un vector. Hacia arriba nos quedaría otro vector. Hacia la izquierda otro. Y hacia abajo el otro. Entonces, hacia arriba nos queda este que se llama la normal 1. Hacia la derecha nos quedaría la tensión en la cuerda. Hacia la izquierda nos quedaría la fuerza de rozamiento 1. Y hacia abajo nos quedaría el peso del bloque 1. Que nos dicen que vale 60 N. Listo. Entonces, ya trasladamos los vectores a un plano cartesiano. Y noten ustedes, aquí no tengo necesidad de descomponer ningún vector. Entonces, como no tengo necesidad de descomponer ningún vector, ¿qué puedo hacer? Pues aplicar matemáticamente la que llaman la segunda ley de Newton. Porque en dinámica aplicamos la segunda ley de Newton, que le llaman la ley dinámica. Entonces, si yo hago aquí la sumatoria, sumatoria de fuerzas en X. Yo pregunto, ¿en el eje X hay movimiento? Usted mire que la flechita verde me lo indica, vea. La flechita verde me está indicando que efectivamente el movimiento de ese bloque M1 es horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la sumatoria de fuerzas en X es igual a qué? Masa por aceleración. ¿Pero cuál masa? La masa 1 es 6 kilogramos. Entonces, cuando lo pregunto es porque deben colocar aquí el subíndice. Ustedes colocan así masa por aceleración. Entonces, mire que nos están indicando de qué masa están hablando. ¿Listo? Entonces, colóquenle siempre el subíndice. Entonces, masa 1. Ahora sí, miremos. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en X. Miremos cuántos vectores aparecen en el eje X. Y vemos que en el eje X aparecen dos vectores. Hacia el sentido positivo. Mire, hacia X positivo aparece la tensión. Entonces, nos quedaría aquí esta sumatoria de fuerzas en X que la tensión menos la fuerza de rozamiento 1 va a ser igual a qué? Pues a la masa 1 multiplicada por la aceleración. Y de ahí que conocemos, no conocemos nada. Lo único que podemos saber ahí es, ¿se acuerdan ustedes cómo se define este término que voy a subrayar? ¿Se acuerdan cómo se define fuerza de rozamiento? Coeficiente de rozamiento por la normal. Muy bien. Entonces, la fuerza de rozamiento se define como el coeficiente de rozamiento que es mu multiplicado por la normal. Pero, ¿cuál normal? Mire qué nombre le hemos colocado a la normal aquí sobre el cuerpo 1. La hemos llamado es N sub 1. Entonces, sería mu por la normal 1. O lo que voy a decir, cuando nosotros decimos que la fuerza de rozamiento es mu por la normal, esta normal, mire, la normal, y la estoy marcando con el puntero del mouse, la normal debe estar actuando también en el sitio donde está actuando la fuerza de rozamiento. Vuelvo y repito lo que voy a decir, mire, repito lo que acaba de decir, que cuando hablábamos aquí de mu por la normal, esta normal debe ser la normal que está actuando en el mismo sitio donde se produce la fuerza de rozamiento. O sea, que si esta normal no hubiese estado actuando en este punto, sino que hubiese estado actuando por acá en la parte superior del bloque, eso no me sirve. Entonces, la normal y la fuerza de rozamiento deben estar actuando sobre la misma superficie de contacto. Listo. Y dice que esto va a ser igual a qué? Entonces, dice que esto va a ser igual a la masa 1, que esa sí me la están dando, me dicen que es de 6 kilogramos multiplicada por la aceleración. Y de ahí, ¿qué más podemos hacer? Pues, por el momento, como que no podemos hacer nada. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y al frente. Entonces, vamos a que ahora la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, yo pregunto, en el eje Y hay movimiento, ¿no? Aquí el único movimiento me lo da este vector verdecito y era horizontal. Lo que quiere decir que esa sumatoria de fuerzas en Y, esta sí la igualamos a 0. Y si vemos el plano cartesiano, vemos que hacia el sentido positivo aparece la normal 1. Y hacia el sentido negativo aparece el peso del bloque 1. Y esto igual a 0. ¿Qué nos quedaría? Que la normal 1 menos el peso 1, que vale 60 newton, esto sería igual a qué? A 0. Y de aquí podemos despejar la normal 1. O sea que nos quedaría que la normal 1 tiene un valor de 60 newton. Entonces, aquí obtuvimos una fuerza que nos puede servir. Entonces, esa normal 1, si quieren pueden ir colocando el valor por acá en la gráfica. Esta normal 1 tiene un valor de 60 newton. Acá lo mismo, 60 newton. Y noten ustedes que esa normal 1 la podemos reemplazar aquí en la sumatoria de fuerzas en X, vean. Entonces, ¿qué nos quedaría? La tensión menos new. ¿Qué es new? Por acá en el enunciado de la parte me dicen que cuando existe un coeficiente de rozamiento en el plano horizontal de... Ah, o sea que new lo conozco, vale 0.5. Y recuerde que el new es un factor adimensional. O sea que nos quedaría que esto es 0.5 multiplicado por la normal 1 que es de 60 newton. Y esto va a ser igual a qué? Pues a 6 kilogramos multiplicado por la aceleración. Resolvemos este 0.5 por 60. Y nos quedaría que la tensión menos 30 newton va a ser igual a qué? Pues a 6 kilogramos multiplicado por la aceleración. Y ahí me quedó una ecuación con dos incógnitas que son la tensión y la aceleración. Entonces, este menos 30 newton que está restando lo voy a mandar para el otro lado. Y despejo la tensión. Me quería que la tensión va a ser igual a qué? A 6 kilogramos multiplicado por la aceleración. Y esto más 30 newton. Listo. Y aquí hemos obtenido una ecuación. Esto es lo que llaman una ecuación de primer grado. ¿Por qué de primer grado? Porque las variables que aparecen en la ecuación, la tensión y la aceleración tienen como exponente 1. Esta es una ecuación de primer grado, pero con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? Pues la tensión y la aceleración. A esta ecuación lo voy a llamar la ecuación número 1. Y noten ustedes que aquí ya no puedo hacer absolutamente nada más con el bloque M1. Entonces, una vez que terminé con el bloque M1, ahora procedo a trabajar con el bloque M2. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Pues que voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Pero para el bloque M2, que tiene un valor de 4 kilogramos de masa. Entonces, volvemos a dibujar el bloquecito tal y como aparezca en el gráfico original. Y le dibujamos la fuerza que está actuando sobre él desde el centro de gravedad y dirigido hacia el centro de la Tierra. Ahora, estaría actuando el peso número 2, que es de 40 N. Y desde este punto y hacia arriba, estaría actuando la tensión en la cuerda. Listo. Luego, pues dibujamos el plano cartesiano. Entonces, cuando un cuerpo esté suspendido o colgado, el eje X se dibuja horizontalmente. Y el eje Y, pues, perpendicular al eje anterior. Y vuelve y juega. ¿Qué le faltaría a este sistema de referencia? Lo sentido. Entonces, vamos a representar con verde. ¿Hacia dónde se movería este bloque M2 en el gráfico original? ¿Hacia dónde se mueve este bloque M2? Hacia abajo. ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Entonces, voy a colocar una flecha así de color verde a un costadito que me indica hacia dónde es que está acelerando este bloque M2. Y recuerde que este vectorcito que acabo de representar con verde es el que me haría el sentido. O sea que en el eje Y, mire, en el eje Y, ¿hacia dónde es positivo el movimiento? ¿Hacia abajo? ¿Hacia abajo? Ojo con esto porque si aquí le llegan a embarar en el signo, grave es problema. Entonces, esto es positivo hacia donde está moviendo, que es hacia abajo, negativo hacia arriba. Y en el eje X, como no hay movimiento, pues, usted puede colocar los sentidos como usted quiera. Y listo. Traslade los vectores a este sistema de referencia. Hacia arriba nos quedaría la tensión en la cuerda. Y hacia abajo nos quedaría el peso del bloque número 2. Que es de 40 N. Bueno. Listo. Ahora, vemos que en este plano cartesiano no es necesario descomponer vectores. Entonces, pasamos a la última fase que es aplicar matemáticamente la segunda ley de Newton. Es decir, hacer la sumatoria. La voy a hacer acá al frente. Entonces, primero voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X. ¿Ustedes ven fuerzas en el eje X en ese plano cartesiano? No, por favor. No, no hay nada. O sea que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y como no hay fuerzas en X, ahí murió. Entonces, al frente hagamos la otra, que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y en el eje Y hay movimiento. Recuerde que el vectorcito verde me dice si hay movimiento. Mire que sí, vea. Hay un movimiento. ¿Y hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, esa sumatoria de fuerzas en Y sería igual a qué? A la masa. ¿Pero a cuál masa? Masa 2. Entonces, sería la masa 2 multiplicada por la aceleración. Ahora sí, haga la sumatoria de fuerzas en Y. Primero van los vectores positivos. Dígame. 2 menos T. Eso. ¿Saben cuál es el error que yo me encuentro comúnmente cuando aparecen problemas de este estilo? Que se les olvida de que es positivo hacia donde se mueva ese cuerpo. Y le van colocando y es que positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, viendo que el bloque está cayendo. Ojalá ustedes no vayan a caer en esa trampa, ¿no? Porque por eso le revento aquí los vectores con colorcito para que no se vayan a enredar. Entonces, efectivamente, primero va el vector positivo que sería el peso 2. Entonces, quería que el peso 2 menos la tensión sería igual a la masa 2 multiplicada por la aceleración. Reemplazamos. El peso 2 pues vale 40 newton menos la tensión que no conozco es igual a la masa 2 que es de 4 kilogramos multiplicada por la aceleración. Y observen que hemos llegado a otra ecuación, miren, otra ecuación que tiene las mismas incógnitas que la ecuación 1, vea. Las incógnitas en la ecuación 1 son la aceleración y la tensión. Y aquí lo mismo, vea. La tensión y la aceleración. Bueno, entonces, si yo voy a hacerlo por igual. Aquí escogen ustedes el método. Recuerden que yo no me caso con ningún método para resolver un sistema. En este caso, 2 por 2. Ustedes lo van a ver si lo van a hacer por igualación, sustitución, reducción, eliminación, regla de carámero, determinantes. Si le van a meter por Gauss, Gauss, Jordan. Eso es a gusto suyo. ¿Listo? El método para resolver un sistema de ecuación me tiene sin cuidado. Con tal de que ustedes procedan bien algebraicamente, no hay problema. Entonces, miren lo que voy a hacer. Esta tensión que está negativa, la voy a mandar para acá para que me quede positiva. Entonces, me quedaría que del lado izquierdo me quede únicamente 40 N. ¿Igual a qué? Pues al 4 kilogramos por la aceleración más la tensión. Y ahora, este término, el 4 kilogramos a que está sumando, pues mándelo al otro lado. ¿A qué? Pues a restar con el 40 N. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 40 N menos, entre paréntesis, 4 kilogramos por la aceleración. Y esto sería la tensión. Listo. Y hemos obtenido otra ecuación con las mismas incógnitas que es bloque 1. O sea, que esta la vamos a llamar la ecuación número 2. Ahora, yo despejé de ambas ecuaciones la T. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una sola tensión en el sistema. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita, voy a hacerlo con colorcito azulito. Voy a aplicar el método que se llama la igualación. ¿Por qué? Porque despejé la tensión de ambas ecuaciones. Entonces, yo voy a decir que la tensión en la primera ecuación es igual a la tensión en la ecuación número 2. Entonces, la tensión en la primera me dicen que es igual a qué? A 6 kilogramos multiplicado por la aceleración más 30 N. Y la tensión en esta segunda ecuación dice que es 40 N menos 4 kilogramos multiplicado por la aceleración. Y ya nos queda una ecuación con una incógnita que es la aceleración. Entonces, este menos 4 kilogramos A lo mando para acá a sumar. Y este más 30 N lo mando al otro lado a qué? A restar. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría 6 kilogramos por la aceleración. Más 4 kilogramos por la aceleración es igual a qué? Pues a 40 N menos 30 N. Si yo sumo 6 kilogramos A más 4 kilogramos A, esto me daría pues 10 kilogramos multiplicado por la aceleración. Y al lado derecho, 40 N menos 30 N nos daría qué? Pues 10 N. Pero descompongamos el N. A ver, el N al descomponerlo, ¿cómo quedaría? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Muy bien, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y noten ustedes que el kilogramos a la izquierda, kilogramos a la izquierda con este kilogramos a la derecha. Chao. Y ese 10 lo mandamos a dividir. Y nos va a quedar 10 dividido 10. Y 10 dividido, ¿cuándo nos daría? 1. ¿Un qué? Metro sobre segundo al cuadrado. Y sería positivo. Listo. O sea que hasta aquí que hemos obtenido la aceleración con la que se están moviendo tanto la masa 1 como la masa. Recordemos que eran dos preguntas, ¿no? Era calcular la aceleración de los bloques. Ya la obtuvimos. Un metro sobre segundo cuadrado. Y lo otro es la tensión de la cuerda. Que actúa sobre M1 y sobre M2. Ahora, ¿con cuál de estas dos ecuaciones hallamos la tensión? Con cualquiera de las dos. Con cualquiera de las dos le da exactamente el mismo valor. Porque recuerden que para eso ustedes igualaron. Digamos que vamos a utilizar la ecuación número 2. Entonces aquí al frente. Entonces nos quedaría que la tensión va a ser igual a 40 N menos 4 kilogramos multiplicado por la aceleración que nos dio más 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y aquí tenemos que la tensión va a ser igual a 40 N menos por más quedaría menos. Y 4 por 1 nos daría 4. ¿Qué? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Pues N. Y 40 menos 4 nos daría 36 N. Que sería la tensión que se produce en la cuerda.